Oigan, fíjense que después de que en octubre Ana Gabriel... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es el amor quien llega! ¡Ándale, Tuti! Pues así canta Ana Graviel. Confesara que estaba pasando por momentos complicados de salud. La cantante resurgió como el ave Fénix y deleitó a todo el Auditorio Nacional. ¡Vámonos! Ana Gabriel se presentó este fin de semana en el Auditorio Nacional con lleno total en sus dos fechas pactadas los días 22 y 23 de noviembre. Después de haber cancelado y reprogramado conciertos de su gira Estamos a Tiempo, en Tijuana, Mexicali y San Luis Potosí, por indicaciones médicas debido a complicaciones en las vías respiratorias. La llamada Luna de América había negado en redes sociales su retiro de los escenarios y cumplió al iluminar el coloso de reforma de esta manera. Aunque sus shows fueron los últimos en México debido a que la gira continuará en Estados Unidos, la cantante mostró su versatilidad al interpretar baladas, temas con mariachi y hacen banda, géneros que fueron parte de sus 24 números musicales, entre los que se escucharon varios de sus hits y un homenaje a Juan Gabriel y Rocío Durcal con el tema No Me Digas. La oriunda de Huamuchil festejó la vida y sus 45 años de carrera acompañada de 14 músicos en el escenario y 7 cambios y medio de vestuario que le hicieron lucir espectacular para sus 10.000 espectadores que en cada una de sus presentaciones hicieron retumbar el Auditorio Nacional con piropos para la famosa. Y recordar que la hija se acaba de casar también hace unas semanas en Cuernavaca. Bueno, Ana Gabriela anda bien contenta, ¿no? Hasta Gloria Trevi estaba, ¿no? Es que ellas ahí... Están grandes amigas, claro. Creo que ella es madrina de Miguel Armando. La señora Ana Gabriel es madrina de Miguel Armando, el hijo menor de Gloria Trevi. El más chiquitín. El más chiquito, exactamente. Entonces, bueno, ha sido un muy buen año. Regresa con salud. Y la gira en Estados Unidos ya se ha vendido bastante porque ella lo sube en sus redes sociales y la quieren bastante. Es una estrella esta mujer. De tu sobrino, Miguel Armando. Ándale, sí, sí. Ándale, sí. Miguel Armando es mi sobrino. Entonces, este... Bueno, pues obviamente Gloria Trevi quiere muchísimo, muchísimo a Ana Gabriel y mucha gente en Latinoamérica también. A ver, es que es una estrella, Ana Gabriel. Yo te digo que Ana Gabriel es la estrella de los palenques en este país. Es la estrella. Sí. Bueno, yo la amo, venga de sus conciertos, pero bueno, le mando un beso a Ana Gabriel. Y aparte, es empresaria, ¿eh? ¿Eh? Por ejemplo, los auditores nacionales que hacen, ella ya traspasó la parte que la contada tenía, se asocia con Sergio Gabriel. No, es coproductora, sí. Ah, no, no, es un talento, está muy bien. Se asocia, entonces, vas a ganar, vamos a ganar en serio. Sí, tienes razón. Yo la disfruto más a Ana Gabriel en Palenque. En Monterrey la iba a ver a un palenque muy famoso que hace una vez al año en Guadalupe, Nuevo León. Le mando un beso a toda la gente allá. Y digo, es muy bueno el concierto en un auditorio, por ejemplo, pero en Palenque la gozas. Bueno, ¿qué te digo? Oigan, de primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.